Jeremías 35.12 hasta el 15 Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel Ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén No aprenderéis a escuchar mis palabras, declara el Señor Las palabras de Jonadab, hijo de Recap Que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas Por eso no beben vino hasta hoy Porque han obedecido el mandato de su padre Pero yo os he hablado repetidas veces Literalmente, pero yo os he hablado madrugando y hablando Con todo no me habéis escuchado También os he enviado a todos mis siervos los profetas Enviándolos repetidas veces De nuevo allí es madrugando y hablando A deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino Enmendad vuestras obras Y no vayáis tras otros dioses para adorarlos Y habitaréis en la tierra que os he dado A vosotros y a vuestros padres Pero no inclinasteis vuestro oído Ni me escuchasteis Señor, aquí estamos expuestos a tu palabra Señor, abrimos el oído No queremos que se nos compare con este pueblo de Israel Que no había aprendido a escucharte Que no obedecía a tu voz Aunque tú les hablabas repetidas veces Enviabas a tu siervo los profetas una y otra vez Madrugando y hablando Este pueblo endureció su cerviz y su corazón Echaron tu palabra a sus espaldas Por eso también Cayeron en cautiverio Cayeron en ruina y en quebranto Porque no prestaron atención a tu voz Ni anduvieron en tus caminos Sino en los caminos De su malvado corazón Nosotros Señor Abrimos el oído Y sobre todo abrimos el corazón Para recibir tu palabra Obedecerla Y andar En el camino que nos iluminas A través de este mensaje Ayúdanos Señor Abre nuestro entendimiento Háblanos Espíritu Santo Toma este siervo torpe Para transmitirnos la verdad En el nombre de Jesús Amén Para gloria de tu nombre Amén Y amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la primera parte de esta enseñanza La primera de las predicaciones Vimos en muchos textos de Jeremías También en segunda de crónicas Que se repite esta fórmula Madrugando y enviando Madrugando y amonestando Madrugando y hablando Todo indica lo mismo Que Dios hablaba a su pueblo Israel Una y otra vez Repetidas veces Es decir No fue que Israel Pecó Se rebeló contra Dios Tomó otro camino E inmediatamente el Señor Pan Bajó con un juicio Feroz O les dejó Que cosecharan El fruto de su extravío Sino que el Señor Es padre Y así como hacemos Los padres con los hijos Intenta el Señor Siempre Avertirnos del mal camino Hacernos volver De nuestro extravío Que despertemos del error En su misericordia Nos amonesta Una y otra vez El Señor es lento Para la ira Abundante en misericordia Y Él para traer El juicio que trajo Sobre Israel No sé si sabéis Que Jerusalén fue destruida El pueblo de Israel Fue cautivo Los enemigos Se hicieron más fuertes Ellos En vez de servirle Al único Dios verdadero Que había hecho tantos milagros Por ellos Se fueron detrás De ídolos Que tienen boca y no hablan Que tienen manos Y no actúan Que eran ídolos falsos De las naciones Provocaron a celos Al Señor Por fin Dios Los entregó Como que cosecharan Todo lo que habían sembrado Y fue grande El quebranto Pero nunca pudieron decir Ni en el reino del norte Ni en el reino del sur Ni en Israel Ni en Judá Que no había profetas En medio de ellos Frecuentemente Amonestándolos Madrugando Y hablando ¿Cómo podemos aplicar esto? Es el entendimiento Que a mí Dios me ha dado De alguna manera El Señor Despertaba Sus profetas De alguna manera El Señor Inquietaba Sus profetas No creo que se está Refiriendo tanto A que los profetas Eran El reloj Despertador El kikiriki El gallo Que se oía en las ciudades Con su mensaje profético Es más Muchas veces Dios enviaba A los profetas En medio de una fiesta De una celebración En un día De asamblea Con la plaza Concurrida Aparecía uno de ellos Y lanzaba el mensaje Porque Cuando Dios quiere hablar Siempre espera Que hayan Muchos oídos Para que haya Mucha edificación Una de dos O Dios envía El profeta Al pueblo O Dios envía El pueblo Al profeta También eso sucede Como en los días De Juan el Bautista ¿Os acordáis? Que él estaba En el desierto Y las multitudes Iban a oír A un profeta En el desierto Barbudo Vestido de piel De camello Que comía Saltamontes Un tipo raro Que además Les increpaba Les denunciaba El pecado Y la gente Iba en cientos Y en miles A escuchar Ese mensaje De Juan Y a ser bautizados En el Jordán Era un mover De Dios Dios despertó El pueblo Dios movió Los corazones Para que pudiesen Oír Esa voz Que Juan mismo Testificó Yo solo soy La voz de uno Que clama En el desierto Preparad el camino Al Señor Soy el que prepara El camino Pero viene detrás De mi uno Que yo no soy Digno de desatar Su sandalia A ese tenéis Que oír Y a ese tenéis Que seguir O Dios envía A los profetas Al pueblo O Dios envía El pueblo A los profetas Y por eso Jesús También Despertó Su sano Entendimiento Diciéndoles Que salisteis A ver Al desierto Que salisteis Es que no Dáis cuenta De que en medio Vuestro Habido Una visitación De Dios Y muchos No os habéis Arrepentido Aún Y no os habéis Bautizado Y no habéis Preparado Vuestro corazón Que salisteis A ver Al desierto Entonces Yo no creo Que cuando Dios Dice madrugando Y hablando Se está refiriendo A que los profetas Andaban por ahí Al alba Al amanecer Por en medio De las calles Clamando Donde no había gente Sin que nadie Les escuchase Dios enviaba A sus profetas En medio del pueblo Para que hubiese Al menos Atalaya Sentinela Otra cosa Es que luego El pueblo No oía La voz de advertencia Pero el atalaya Estaba ahí En medio del pueblo Repetidas veces Tocando la trompeta De alarma Tocando la trompeta De arrepentimiento Y de volver a Dios Madrugando Y hablando Esto es lo que yo creo Que los profetas De Dios Eran despertados Tenían Tenían esa Búsqueda Temprana Tenían una Búsqueda Diligente No importa La hora Pero tenían Ese madrugar Ese darle Al Señor Su atención Ellos Para recibir La palabra De Dios Para ellos Primeramente Porque el profeta Los oídos Más cercanos A su boca Son los suyos Propios Y Dios Al primero Que le habla Es en sí Al profeta Vean la historia De Jonás Vean la historia De Jeremías Como Dios Trató Con sus profetas Preparó Sus corazones Les exhortó Cuando algo Hacían mal Pero no solamente Ellos madrugaban Para recibir La palabra A nivel personal Llenarse De la palabra A nivel personal Sino que era ahí En el secreto Con Dios Cuando tenían Los mensajes Que luego Tenían que clamar En medio del pueblo Madrugando Y hablando Madrugando Y luego Eran enviados Por eso dice Dios Os hablé Por los profetas Madrugando Y enviándolos Madrugando Y hablando Yo escogía A esos hombres Y les daba El mensaje Y les daba Mi corazón Mi carga Mi pasión Ellos mismos Eran un mensaje Para ustedes Y los envié Repetidas veces Y vimos Como ese son sonete Se repite Una y otra vez Hasta que por fin El Señor Entrega ese pueblo A un juicio Que ellos mismos Se habían cocinado El profeta El profeta de los profetas El Señor Jesucristo Hacía esto mismo Madrugaba Y hablaba Al pueblo Acompáñame a Lucas En este momento De recordatorio Volvamos a honrar Volvamos a honrar Al maestro A nuestro maestro Lucas capítulo 21 Versículo 37 ¿Qué tiene que ver eso Con nosotros Juan Carlos? Tú vas a ver en este mensaje Hoy Que tiene mucho que ver Porque ahora Nosotros somos Los profetas de Dios En medio de una sociedad Muy parecida A la de Israel En medio de un mundo Que no quiere oír a Dios Que le da la espalda A la palabra de Dios Que la echa a sus espaldas Que la menosprecia Pero Dios es amor Dios es misericordia Él no quiere que se pierda nadie Él nos ha puesto En medio de este mundo A clamar a los hombres La palabra de Dios El mensaje de la salvación Solo que necesita Hombres y mujeres dispuestos A madrugar Y hablar A madrugar Y a amonestar A madrugar Y a ser enviados Primeramente En esa búsqueda Dios te va a tratar Dios te va a llenar Dios te va a amonestar A ti primero Dios te va a dar El sentir La carga La pasión El amor De su corazón Pero además Te va a dar mensajes Además te va a dar La unción Además te va a dar Remas Te va a preparar Para poder estar En medio de este mundo Como un mensajero De Dios Claro que Dios Tiene profetas Con mayúscula Claro que Dios Tiene altavoces Para hacer oír Su voz Pero nosotros Estamos como Infiltrados En medio de las tinieblas Se mezcla la sal En medio de la oscuridad Estamos nosotros La luz de Dios Cada uno de nosotros Somos un profeta De él Que tenemos el testimonio De Jesús Habrá hombres Que escucharán Dejarán su mal camino Y se volverán al Señor Y habrá otros Que seguirán Ostinados Por esa terquedad Por ese camino malo Que les lleva a la perdición Pero en el día Del juicio Cuando estén Ante el trono De Dios No tendrán excusa No podrán dudar De la misericordia Y bondad de Dios El Señor Les tendrá que decir Os envié profetas Repetidas veces Te mandé mi testimonio Te advertí De que ibas mal Te hablé De mi amor A través de Fulano Mengano María Pedro Juan A través de Luis De Juana Yo Te hablé De la cruz Del Calvario De mi hijo Jesucristo Madrugando Y hablando Madrugando Y hablando La pregunta es Si Dios Tendrá a los profetas En este tiempo Lucas 21 37 Si está ahí Deme un amén Durante el día Enseñaba En el templo Pero el oscurecer Salía Y pasaba la noche En el monte Llamado de los olivos Y todo el pueblo Madrugaba Para ir al templo A escucharle Y otra referencia Juan Capítulo 7 El evangelio según San Juan Capítulo 7 Versículo 14 Juan 7 Juan 7 Si está la iglesia Ahí Deme un amén Pero ya a mitad De la fiesta Jesús subió Al templo Y se puso A enseñar Entonces los judíos Se maravillaban Diciendo ¿Cómo puede Este saber De letras Sin haber estudiado? Jesús entonces Le respondió Y dijo Mi enseñanza No es mía Sino del que me envió Capítulo 7 Versículo 46 7 46 Los alguaciles Los que habían sido enviados Para apresar a Jesús Y no lo hicieron Respondieron Jamás Hombre alguno Ha hablado Como este hombre habla Capítulo 8 Versículo 1 Pero Jesús Se fue al monte De los olivos Y al amanecer ¿Cuándo hermanos? Al amanecer Vino otra vez Al templo Y todo el pueblo Venía a él Y sentándose Les enseñaba ¿Os dais cuenta? Jesús Estaba con el Padre En estos días Ya finales De su ministerio Pasaba las noches Era un tiempo Primaveral Oportuno Para pasar noches En ese huerto En ese monte De los olivos Y pasaba noches Con el Padre Momentos que descansaba Seguro Pero momentos Donde estaba Con el Padre El Padre Le daba su agenda Lo que tenía que hacer En el día El Padre también Le daba sus palabras Le daba la enseñanza Lo que luego tenía que ir Y hablarle al pueblo Y el pueblo decía Pero este ¿Dónde ha estudiado? ¿De dónde saca esas palabras? Y Jesús dice Mi enseñanza no es mía Si no es de aquel Que me envió Las palabras que yo os hablo No son mías Sino que son de mi Padre Que habla A través mío Y él conmigo Madrugando Y hablando Y de nuevo Las multitudes iban A escucharle Tempranito en la mañana Porque había pan caliente Había algo fresco Que venía del mismo corazón De Dios Y que Jesús había recibido En el secreto En el secreto Luego Si seguimos leyendo la historia Cuando Jesús asciende al Padre Y envía a los primeros discípulos A los apóstoles Llenos del Espíritu Santo Dice que ellos Abrían la boca Y Dios le daba palabra Para el pueblo Y decían Pero si estos son del vulgo Si estos son pescadores Se nota que han estado con Jesús Con que sabiduría hablan Y no podían resistir La sabiduría con la que hablaban El denuedo con el que hablaban La única forma de tapar esas bocas Era como muchos Murieron decapitados O crucificados O apedreados Porque había una autoridad de Dios No es que eran profetas Con el sentido del ministerio profético De lo que tiene que ver con ese don Pero eran testigos poderosos del Señor Estaban dando el testimonio A su propia generación Alguien ha dicho Que en la presencia de Dios Nos prendemos en fuego Y luego el Señor nos envía como antorcha A resplandecer en medio de la noche ¿Cómo está nuestra antorcha? ¿Está con fuego? ¿Está apagada? ¿Dónde recibimos el poder? Las palabras La fuerza Es allí Madrugando Y hablando Amén Ahora venimos al mensaje de hoy Está en Mateo 23 Versículo 29 Mateo 23 29 Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque edificáis los sepulcros de los profetas Y adornáis los monumentos de los justos Y decís Si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres No hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos Que sois hijos De los que asesinaron a los profetas Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres Serpientes, camada de víboras ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto mirad Yo os envío profetas Sabios y escribas De ellos A unos Los mataréis y crucificaréis Y a otros Los azotaréis en vuestras sinagogas Y los perseguiréis de ciudad en ciudad Para que recaiga sobre vosotros La culpa de toda la sangre justa Derramada sobre la tierra Desde la sangre del justo Abel Hasta la sangre de Zacarías Hijo de Berequías A quien asesinasteis entre el templo y el altar En verdad os digo que todo esto vendrá Sobre esta generación Para ti un momentito porque quiero leerte No lo busques pero toma nota Lucas 11 En el evangelio sinóptico de Lucas 11 49 al 51 También merece la pena ver como Lucas lo expresó Lucas 11 49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo Les enviaré Profetas Y apóstoles Y de ellos matarán a algunos Y perseguirán a otros Para que la sangre de todos los profetas Derramada desde la fundación del mundo Se le cargue A esta generación Mirad Jesús Es el punto intermedio El que cierra La antigua dispensación Y abre la nueva El tiempo se cuenta Desde antes de Cristo Y después de Cristo Y Jesús les está diciendo Aquellos religiosos Hijos De los que mataron A los profetas Así como antaño Matasteis apóstoles Y profetas Que fueron enviados Y habéis hecho lo mismo con Juan Y vais a hacer lo mismo conmigo Yo os enviaré Y apunta hacia el futuro Apunta hacia la iglesia del principio Sus mismos discípulos Pero todas las generaciones Que habían de venir después Hasta los tiempos de su segunda venida Yo os enviaré Apóstoles y profetas Y también como habéis hecho Antaño Y como vais a hacer también conmigo A unos los perseguiréis A otros los mataréis Los crucificaréis Dice Y perseguiréis A algunos de ellos Los expulsaréis De vuestras ciudades E irán de ciudad En ciudad Así Los trataréis Para que La sangre Que se ha derramado En el pasado Que se va a derramar ahora Y la que se derrame después Se osculpe A toda la generación Que habéis hecho insensible Vuestro oído Que habéis endurecido El corazón Y el juicio Caiga igual Para todos Los que rechazaron La palabra de Dios Con lo cual El Señor Jesucristo Estaba diciendo To be continued La historia continúa Sigue No se acaba Eso que vivió Jeremías Eso que vivió Zacarías Eso que vivieron Muchos profetas Va a continuar Después Y continúa En el siglo Veintiuno Les enviaré Y Jesús nos dijo Id por todo el mundo Y haced discípulos De todas las naciones ¿Cómo conocerán Si no fuesen enviados? ¿Cómo oirán la palabra Si no hay nadie Que los envíe? El envío de Dios La gran comisión Como usted lo quiera llamar Es el ADN De la iglesia Es inseparable Inseparable Del sentido de iglesia Estamos aquí en el mundo Todavía no hemos ido Al cielo Para ser los profetas De Dios A nuestra generación Ahora Aquí se nos mencionan Cuatro Tipos De De siervos De Dios ¿Se ha dado usted cuenta? Está en Mateo 23 En el verso 34 Apóstoles Día conmigo Apóstoles Un poquito más fuerte Muy bien Profetas Sabios Y escribas Otra vez Apóstoles Profetas Sabios Y escribas El Señor Aquí declaró Que les iba a seguir enviando A Israel Y a todas las naciones Estos cuatro grupos O estas cuatro clases De siervos Apóstoles Profetas Sabios Y escribas La palabra apóstol Es precisamente La palabra enviado La palabra profeta Uno que tiene un mensaje De Dios Y ahora veremos La palabra sabio Y la palabra escriba Porque El Señor Está enviando A uno en estos tiempos Sabios Y escribas Apóstoles Y profetas Les quiero contar Por ejemplo De uno Se llamaba Chan Chan Sen Finales del siglo Veinte Perdón Diecinueve Finales del siglo Diecinueve Este fue un apóstol Pero no tenía el título O sea No era Uno de esos Que llevan En la tarjeta De presentación Apóstol Interplanetario Perico de los palotes Apóstol Del movimiento Internacional De las galaxias Futuras y presentes Rubén De los puertos Pero no importa Pero era un apóstol Porque era enviado Era un profeta Porque tenía un mensaje Y si os dais cuenta Lo que hacían los profetas Y lo que hizo Jesús Y lo que hizo Pedro Y Pablo Y el resto de los apóstoles Y el resto de los profetas Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros Queremos ser efectivos En medio de nuestra generación Día conmigo Madrugando Y hablando Cada día Busquemos a Dios Estemos temprano con Él Tengamos tiempos en el secreto Él nos va a dar Todo el fuego Y toda la palabra Y todo lo que hay en su corazón Y hasta Sus 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 obras Sus Sus Instrucciones Su agenda Para enviarnos O te das cuenta De que Dios te ha escogido Para enviarte Eso es maravilloso Que eres un mensajero Que eres un enviado Como Dijo Jesús Como el Padre me envió Así yo ahora os envío Id Y eso hermano Nos incluye A ti y a mí ¿Están viéndolo? Y Chan Fue un hombre así A Chanzen Se le conocía En esas aldeas de China De los alrededores Como Wui Wusu Espérate Que Pronuncié al chino Todavía no se me da bien Wusopuweite Otra vez Wusopuweite Que significa Uno sin una partícula De bien en Él Ese era el mote que tenía Wusopuweite Ahora lo puedo decir más rápido Wusopuweite Así lo dirán los chinos ¿A que sí? Pero lo que significa es Uno que no tiene nada de bueno Ni una partícula de bien en Él Era un taur y un ladrón Un mujeriego Que alejó a su esposa Y a su hija de su hogar Cuando lo hirió la ceguera La gente del pueblo decía Que el juicio de los dioses Había caído sobre él Como siempre No obstante A Chan Le importaba poco Lo que decían los aldeanos Cuando se enteró De que En otra provincia Había un hospital Atendido por misioneros Y que los doctores misioneros Podían operar A una persona Y restaurar su visión Tuvo que ir a investigar Aunque en ese tiempo Estaba del todo ciego Viajó cientos de kilómetros Hasta el hospital Con la esperanza De recuperar su vista Aún así Cuando llegó No lo dejaron entrar Y le dijeron Que todas las camas Del hospital Estaban llenas Sin embargo El evangelista del hospital Se conmovió tanto Por la determinación De Chan Ese andar Cientos de kilómetros Ciego Que le dio Su propia cama Después del tratamiento La vista natural De Chan Se restauró En parte Pero lo que escuchó Durante su permanencia En el hospital Abrió los ojos Que Chan No sabía Que tenía Los ojos espirituales Este hombre Que no tenía Una partícula De algo bueno En él Escuchó el evangelio Y aceptó a Jesús Como su señor Y salvador Un doctor Informó Nunca tuvimos Un paciente Que recibiera El evangelio Con tanto gozo Chan Le pidió Al misionero James Webster Que lo bautizara Pero Webster Escucha esto Rubén Pero Webster Quien había visto Algunos desertar Después de una Conversión Emocional El misionero Le dijo Ve a tu hogar Y dile a tus vecinos Que has cambiado Te visitaré Más adelante Y si todavía Sigues a Jesús Entonces te bautizaré Webster No pudo visitar La aldea de Chan Hasta cinco meses Más tarde Cuando llegó Había más de uno Buscando el bautismo Había más de Cuatrocientos Era obvio que Chan No solo le dijo A todo el mundo Que había cambiado Les dijo A los demás Que también ellos Podían cambiar Al final Chan Perdió su vista Física de nuevo A manos de Un inexperto Doctor Chino Pero a él No le preocupó Mucho Puesto que todavía Tenía su vista Espiritual Podía citar De memoria Prácticamente Todo el Nuevo Testamento Y también Muchos capítulos Del Antiguo Testamento Esta era Suficiente Visión Para él Por lo tanto Emprendió el camino De nuevo Al igual que lo hizo La primera vez Cuando visitó El hospital Para que lo sanaran Pero ahora Salió a la calle Ciego Completamente Pero Para llevar La sanidad Del Señor A otros Ganó Cientos De personas Para Cristo Y solo Se regocijaba Cuando esos Que rechazaban Su mensaje Lo maldecían O lo escupían Los misioneros Tenían más Que Un trabajo A tiempo Completo Siguiendo A Chan Para bautizar A los nuevos Creyentes Y disipularlos En iglesias Locales Cuando estalló La rebelión De los Boxes Muchos pensaron Que Yan Chan Estaría Entre los primeros Asesinados Porque fue Una masacre Los cristianos Se lo llevaron Y lo ocultaron En una cueva En las montañas La primera aldea A la que llegaron Los boxers En la región Era Chuaunashan De inmediato Rodearon A 50 cristianos Para ejecutarlos Sin embargo Un residente Les dijo Están ustedes Locos Si quieren matar A estos Por cada uno Que maten Sugirán 10 nuevos cristianos Mientras Chan Siga vivo La única manera De aplastar La religión De los cristianos Es matándolo A él De modo Que los boxers Dijeron Que irían Si alguien Los conducía A Chan Zen Y dejarían Vivos A los 50 A cambio De aquel Cieguito ¿Cuál fue La respuesta De Chan? Moriré Gustosamente Por ellos Una vez más A través A través De su visión Sobrenatural Chan Vio la salvación Cuando todos Los demás Solo veían Muerte Cuando llegó Las autoridades Locales Se lo llevaron Al templo Del dios De la guerra Y le exigieron Que lo adorara Solo puedo Adorar Al único Y verdadero Dios Replicó Chan Entonces Arrepiéntete Ya hace años Que me arrepentí Entonces Cree en Buda Respondieron ellos Ya creo En el único Y verdadero Buda En el mismo Señor Jesucristo Al menos Inclínate Ante los dioses No Vuelva mi rostro Hacia el sol Chan Sabía Que en esa hora En la aldea Que tan bien Conocía Si lo ponían Mirando al sol Le estaría dando La espalda Al templo Entonces Dándole la espalda Al templo Se arrodilló Y comenzó A cantar Una alabanza Al señor Tres días Más tarde Decapitaron A Chan Luego Los boxers Escucharon Un rumor De que Chan Resucitaría De los muertos Debido al poder De su dios De modo que Quemaron su cuerpo Todavía temían Lo que el espíritu De Chan Les haría Si se quedaban En aquella región De modo que Al final Se fueron Y dejaron Al resto De cristianos En paz Debido a esto Se esparcieron Todos los demás Cristianos De las iglesias Locales En aquella región Y por otros lugares También Esta es la canción Que Chan Cantó Cuando lo iban A decapitar Cristo me ama Pues murió Y el cielo Me abrió Él mis culpas Quitará Y la entrada Me dará Cristo me ama Es verdad Y me cuida En su bondad Cuando muera Bien lo sé Viviré Allá Con él Puede dar un aplauso Señor Por este hombre Ni tenía título De profeta Ni tenía título De apóstol Pero le parece Verdaderamente Un enviado Un problema Para el reino De las tinieblas Si o no Porque había Entendido Para que estaba Aquí en la tierra Y con determinación Muchas veces Nosotros hermanos Nos paramos Porque es que No sé tanto De la Biblia Como me gustaría O es que ¿Quién soy yo Para estar hablando? O es que La gente no quiere oír? O es que Tengo Esta Dificultad física Miren a este hombre Ciego Andando por las calles Pero llevando la salvación A otros ¿No les parece Digno de admirar Un ejemplo a seguir Con determinación Superando cualquier Obstáculo Para eso Estamos aquí En el mundo Dile al que está a tu lado Tú eres un apóstol Tú eres un enviado Dile tú eres un profeta Eres un mensajero Aleluya Tenemos Tanto que hacer Hay tantos oídos Que tienen que oír Tantos que tienen que escuchar Es más Yo creo que el evangelismo Más poderoso En España Sigue siendo El boca a oreja El testimonio De cada uno De nosotros Somos como un ejército Que tenemos que activarnos Como Como un enjambre De abejas Que tenemos que trabajar Todos a coro Como hormigas Que tienen que estar En esa labor Todos los días Todos los días No descansar En que ya lo hacen En radio y televisión Vida O los predicadores O tal movimiento O tal movimiento Misionero O una campaña Que organizamos Oh ya lo hicimos En Hay Solución Perdóname Eso es un impulso Y eso es una ayuda Pero estamos aquí Madrugando Y hablando Dios nos tiene En medio de este mundo Para ser Lo mismo que Chan Y lo mismo que el Señor Y lo mismo que los profetas Y lo mismo que los apóstoles Amén hermano No necesitan Ningún reconocimiento Título Ni diploma Sino encenderte Con el amor de Dios Y pasar tiempos Allí Donde recibimos Lo que Dios tiene Para darle A los que nos rodean Diga conmigo Levanta su mano al cielo Y diga Ayúdame Padre Ayúdame en esta misión Hay Una enseñanza también En esto que dice Les enviaré Apóstoles y profetas Sabios Y escribas La palabra sabio Es sofos Evidentemente se traduce Como sabio Hay tres palabras En el griego Para sabio Que se usan Frónimos Que significa Prudente O sagaz Sunetos Entendido O inteligente Sofos Sabio El que tiene Una vida sabia Una habilidad Práctica El frónimos Es alguien prudente Sagaz Astuto Es como Uno que Sabe Conducirse Sabe Combatir En medio De un campo Minado Sunetos Es alguien Entendido Inteligente Preparado Pero Cuando Jesús dice Les enviaré Sabios Lo que está diciendo es Les enviaré Gente Que vive Una vida De sabiduría Que la sabiduría Se ha hecho Práctica En ellos Hijos De la sabiduría Como Cristo Fue El hijo De la sabiduría Para que vosotros Me entendáis En Santiago Por ejemplo Capítulo 3 Verso 13 Se usa la palabra Sofos Y dice En Santiago 3 13 ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros Que muestre Por su buena Conducta Sus obras En mansedumbre De sabiduría Día conmigo Sabiduría Es mi vida O sea El mundo No necesita Sabios En el sentido De filósofos Doctores Y no estoy Menospreciando El conocimiento Que es necesario Pero lo que estoy Diciendo es que La sabiduría De la que aquí Está hablando Les enviaré sabios Aquí lo que Está refiriéndose Es gente Que en su vida Se ve la sabiduría De Dios En 1 Corintios 3.18 De nuevo Te lo leo Pero anota la cita 1 Corintios 3.18 Dice Nadie se engaña A sí mismo Si alguno De vosotros Se cree sabio Según este mundo Hágase necio A fin de llegar A ser Sabio Porque la sabiduría De este mundo Es necedad Ante Dios Pues escrito Él es el que Prende a los sabios En su propia Astucia O sea No No es una sabiduría De que nos sintamos Iluminados Sabios Según este mundo Dice el Señor Que más bien Nos hagamos necios Que siempre Estemos dispuestos A aprender Que no nos jactemos En lo que ya sabemos Porque esa sabiduría Vana Esa sabiduría Carente de práctica Y de amor Dice que El conocimiento Embanece Pero el amor Edifica Esa sabiduría Dice que Dios La desprecia Que sabiduría Quiere Dios Esa sabiduría También se encuentra En Efesios Capítulo 5 Versículo 15 Donde dice Te lo leo de nuevo Efesios 5 15 Por tanto Tened cuidado Como andáis No como insensatos Sino como sabios Ahí está otra vez La palabra Sofos El que sabe andar En mansedumbre En humildad En sabiduría Y otro buen ejemplo Está en 2 Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Donde dice Y que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar La sabiduría Que lleva a la salvación Mediante la fe En Cristo Jesús Así como Dios Te llama santo Y hay muchos prejuicios Hay muchos conceptos De lo que es un santo Pero nosotros sabemos Que somos justificados Y somos santos de Dios La Biblia dice Que nosotros Somos Cristo se ha hecho Para nosotros Sabiduría de Dios Nosotros somos Los sabios de Dios Pero que tenemos Que mostrar La sabiduría de Dios A través de nuestra vida A través de un fruto De humildad De paz De mansedumbre Esa es la sabiduría A la que nos estamos Refiriendo Para que ustedes Me entiendan Así que ayúdenme Buscando en Daniel 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 capítulo 11 Versículo 33 Daniel 11 32 33 Daniel En el antiguo testamento Los profetas Después de Isaías Jeremías Ezequiel Ahí va Daniel 11 33 Dice Leo en el 32 Con halagos Este engañador Hará apostatar A los que obran Inicuamente Hacia el pacto Mas el pueblo Que conoce A su Dios Se mostrará fuerte Y actuará Hay aquí alguien Que conoce a su Dios Verso 33 Y los entendidos Entre el pueblo Instruirán a muchos Sin embargo Durante muchos días Caerán espada Fuego En cautiverio Y despojo Los entendidos Verso 35 También algunos De los entendidos Y la palabra ahí Entendidos Es instructores Algunos de los entendidos Caerán A fin de ser refinados Purificados Y emblanquecidos Hasta el tiempo del fin Porque aún está por venir El tiempo señalado Y un poquito más adelante En el capítulo 12 Verso 3 12 3 Los entendidos Y otra vez ahí Es la palabra Instructores Los sabios Los entendidos Brillarán Como el resplandor Del firmamento Y los que guiaron A muchos A la justicia Como las estrellas Por siempre Jamás Diga conmigo Esta promesa Es para mí ¿Usted cree que en este versículo Se está refiriendo La palabra de Dios A usted? Claro Esta palabra Es para nosotros Debemos ser los sabios De este mundo Que tenemos una sabiduría A la que no tienen acceso Los gobernantes Los príncipes Y los poderosos Que es la sabiduría De Dios El principio El principio De la sabiduría De Dios Es el temor De Dios Apartarnos Del mal Y buscar El bien Una vida Humillada Quebrantada Para la gloria De Dios Una vida Donde amamos Tenemos paz Y mansedumbre Se muestra Por el fruto Que de verdad Somos entendidos Y aquí nos llama Instructores Unos que guían A otros Tú tienes una sabiduría Que necesita Tu vecina Tú tienes una sabiduría Que necesita Tu profesor Tú tienes una sabiduría Que necesita Tu jefe Tú tienes una sabiduría Que necesita Tu compañero En el trabajo Y puedes guiar A otros A lo mejor No sabes De física O sí A lo mejor No sabes De biología O sí Por eso no estoy Despreciando el conocimiento Humano Lo que digo es que Según ese conocimiento Hermanos Nadie se puede jactar Delante de Dios Dios Ese conocimiento Lo tienen poco Pero Dios Busca Sabios Como su hijo Jesucristo Que viven Una vida De sabiduría Delante de Dios Una vida De temor De Dios Y eso Esos pueden ser Instructores Guías Luces Para otros Otra vez leemos El texto De Daniel Capítulo 2 Verso 3 Los entendidos Brillarán Como el resplandor Del firmamento Y los que guiaron A muchos A la justicia Como las estrellas Por siempre Jamás Que hermoso texto A mi me encantaría Estar contados Entre los que guían A muchos A la justicia Como necesitamos Esta clase De educación Y de sabiduría Esta clase De enseñanza En este mundo Amén hermanos Y les voy a mostrar A uno de ellos Esdras Capítulo 7 Esdras Está antes De los salmos Y antes De Esther Y antes De Neemías Por ahí Por la mitad De la biblia Esdras Capítulo 7 Les enviaré Día conmigo Apóstoles Profetas Sabios Y escribas Día conmigo Madrugando Y enviando Madrugando Y hablando La palabra escriba Es la palabra En griego Gramateus Y significa Literalmente Escritor O secretario Los escribas Eran muy importantes En el mundo antiguo Depositarios Del saber Eran los que A veces escribían Las leyes Las transmitían Las crónicas reales Mucho del esqueleto De 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 un imperio Era gracias A esta especie De Escribas Que Eran Por decirlo así Maestros De sabiduría Los escribas En En el tiempo De De Jesús Venían Precisamente De De los días De Estras Estras es como Uno que comienza Un padre De los escribas Uno que comienza Una labor De Enseñar La ley Transcribir La ley Traducir Las palabras De Dios Al pueblo Un secretario De Dios Un escritor Que acercaba La verdad De Dios A los hombres Lo que pasa Que en los días De Jesús La orden De los escribas Que iba siempre De la mano De los fariseos Porque muchos De los escribas Eran fariseos Se habían sentado En la cátedra De Moisés Eran una especie De teólogos Y eran gente Como que Se sentían Los 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 que Tenían Se apoderaban De la verdad Como en los tiempos De De la religiosidad Cuando A la gente Se la tenía En ignorancia Y las cosas De la Biblia De la palabra De Dios La verdad De Dios Decían Maestros Tiene la iglesia Esas cosas Las saben Los maestros Son demasiado Complicadas Y ahí estaba Esa gente Como que En su feudo De conocimiento Pero estos escribas Y fariseos A pesar de Tanto que sabían Y a pesar de Sentirse como Superiores al pueblo No mostraban Piedad Y Jesús Los reprendió No estaban cerca De la gente No se veía Esa sabiduría En sus vidas Sino todo lo contrario Se habían convertido En religiosos Legalistas Ellos Ustedes creen Que servían Como profetas Entonces ¿Por qué Jesús Les dice A ellos mismos A los fariseos Y a Y a Y a Y a los escribas Y a los Y a los saduceos ¿Por qué Jesús Les dice Ustedes mataron A los apóstoles Y los profetas Pero yo voy a enviar Les enviaré de nuevo Apóstoles y profetas Sabios Y escribas Porque el Señor Está restaurando Un escriba Del reino De Dios Habla de un escriba Del reino De Dios Que de su tesoro Saca lo viejo Y saca lo nuevo Saca tesoros De verdad De antaño Del ayer Y saca tesoros De conocimiento Frescos Del hoy Escribas ¿Qué son escribas? Son los sabios Que les acabo de escribir ¿Qué son los escribas? Los que tienen La palabra encarnada Porque la viven Son los secretarios De Dios Son los ayudantes Del Padre Celestial Que llevamos la palabra A los que no la conocen Que ayudamos a los hombres A descubrir Los caminos rectos Del Señor Así que dile Al que está a tu lado Oye Eres una escriba Del reino de Dios A tal punto Esto es verdad Que la Biblia dice Que somos epístolas vivas Que somos cartas vivas Que la gente puede leer En nosotros Lo que escribe El dedo del Espíritu Santo El dedo de Dios O sea No solamente está Lo que tú le dices A la gente La gente tiene que leer En tu propia vida El mensaje Del amor de Dios Soy una carta Por lo que hablo Pero por lo que los hombres Pueden leer en mí Ahora mirad El padre de este movimiento De escribas Fue Esdras Sacerdote de Dios Miren que hombre Esdras capítulo 7 Versículo 6 Este Esdras Subió de Babilonia El nombre Esdras Significa Ayudador Este Esdras Subió de Babilonia Y era escriba Experto en la ley De Moisés Ah Él conocía La palabra de Dios ¿Cuántos creen Que tenemos que conocer La palabra de Dios? Experto en la ley De Moisés Que el Señor Dios de Israel Había dado Y el rey Le concedió Todo lo que pedía Porque la mano Del Señor Su Dios Estaba sobre él ¿Qué había sobre Esdras? La mano Del Señor Su Dios Verso 10 Ya que Esdras Había dedicado Su corazón A estudiar La ley Del Señor La palabra Del Señor Y a practicarla Y a enseñar Sus estatutos Y ordenanzas En Israel ¿Os dais cuenta? El orden Había dedicado Su corazón Hermanos Miren Primeramente A buscar La palabra Estudiar La palabra Para su propia vida Porque dice que Se había dedicado A estudiarla Y a practicarla Él tenía un compromiso Con lo que aprendía Y quería vivir La palabra de Dios Y entonces Luego Podía enseñarla Con autoridad A los hombres Por eso La mano del Señor Estaba sobre Verso 11 Esta es la copia Del decreto Que el rey Artajerges Dio al sacerdote Esdras El escriba Instruido En las palabras De los mandamientos Del Señor Y de sus estatutos Para Israel Ya conmigo Dios está hablando De sabios De entendidos De instruidos Pero se dan cuenta Que no se trata Tanto De un conocimiento Intelectual Mental Sino que se está Hablando De vida De que La palabra de Dios Se incorporó Se incorporó En la vida De Esdras Se dedicó A buscar La palabra Del Señor Para él Vivir La palabra Del Señor Y entonces Dios lo hizo También Un mensajero Uno que podía Enseñar A otros Los caminos De Dios Los mandamientos Los estatutos De él Habla Daniel Los instruidos Enseñarán A muchos Los que guían A muchos Serán estrellas En el firmamento De Dios De él Habla Daniel Los sabios Los entendidos Serán fuertes Y actuarán Y nosotros Jesús Nos llama así Hermano Yo quiero que se te Rebele esto A nosotros Jesús Nos llama Sus secretarios Sus escribas Sus sacerdotes Sus profetas Sus sabios Por eso dejemos La necedad Por eso dejemos La doble vida Que no seamos Una contradicción Con el mensaje De Dios Pidámosle al Señor Que nos ayude A vivir Lo que cada día Vamos aprendiendo ¿Os dais cuenta Cuanto Dios nos enseña? Que nos instruye Todas las semanas ¿Qué pasaría Si nos dedicamos A poner por obra Su palabra? Que vamos a poder Enseñar a otros Y guiar a otros Así como Dios Nos ha guiado Pero si somos ciegos Que intentan guiar A otros ciegos Dice Jesús Que ambos Pum Se caen Al hoyo Esos son los que El Señor Está enviando Quiero que Tomen nota de esto Y que lo estudies En esta semana Me gusta de vez en cuando Mandar deberes Y quiero que estudies Sobre Baruch Si, él fue secretario Él fue secretario De Jeremías Baruch Ok Puedes buscar En la concordancia Su nombre Pero allí van Algunos textos Para que no te pierdas Jeremías 32 12 al 14 Jeremías 36 2 al 6 He dicho 2 al 6 2 al 26 Jeremías 36 2 al 26 Jeremías 43 6 y 7 Jeremías 45 1 al 5 Y anota ahí Baruch Secretario de Dios Escriba Escribiente Escritor Jeremías 45 1 al 5 Baruch El nombre Baruch Significa bendecido Fue el secretario El ayudante El escriba De Jeremías Y también es un hombre Del que podemos aprender mucho ¿Cuántos llevan esta tarea a casa? El miércoles que viene Si no estoy aquí Que no estaré Estaré en Ecuador Pero Ahí el pastor Benjamín O el pastor Marcos Les van a preguntar Sobre Baruch A lo mejor Hacéis vosotros La tercera parte De este mensaje Hablando O sea Madrugando Y hablando Qué hermoso Este Baruch Era Un buen Un fiel Escriba Otra vez Les enviaré Apóstoles Profetas Sabios Y escribas Tú eres Cada una de esas cosas Luego hay llamados específicos De apóstol De profeta Estupendo De maestros Amén Pero En el sentido De lo que Jesús está hablando Nosotros somos Para este tiempo Y para esta generación Los maestros De sabiduría De vida práctica De temor de Dios De guiar a los hombres En el camino Los escribas Los secretarios De Dios Somos nosotros Los ayudantes De Dios En esta tarea Si Nosotros somos Los apóstoles Los enviados Y los profetas Como Chan No importa Nuestras deficiencias Nuestros impedimentos Podemos hacer Un gran trabajo Por el reino de Dios Y por los que nos rodean Si Y el Señor El mismo celo Que tiene con Israel Lo sigue teniendo Hoy en día De hablar Una y otra vez De hablar Repetidas veces ¿Me dejáis Terminar con una historia? ¿Yo cuento una historia? ¿Un cuento? Es un cuento No es una historia verdadera Es un cuento Se llama El escribiente Florentino ¿Conocéis? Bueno El hombre Era ya mayor Y se dedicaba A escribir Era un escriba Para ganarse el sueldo Tenía que pasar a limpio Muchos papeles oficiales Sin embargo Su vista Se había deteriorado Y como le pagaban Al peso Tanto pesaba Lo que había pasado A limpio Tanto ganaba La familia Estaba en escasez Él se había casado Ya mayor Así que tenía Tres hijos El más mayor Apenas Trece Catorce años Un día Su hijo Escuchó A sus papás Hablando Él se desagaba Con su esposa No sé Qué vamos a hacer No nos alcanza Para los chicos Los estudios La comida La casa Se acerca El invierno Y temo Por nuestra familia La verdad Es que Mi pluma Ya no va tan rápida Como antes Mis ojos Se han deteriorado Mujer Me cuesta mucho Cada vez Gano menos Ánimo Cariño Le decía Su esposa Yo también Me esfuerzo Cosiendo Y así ya verás Como entre tú Y yo Sacamos adelante La casa El hijo Había escuchado Atentamente eso Así que tramó Un plan En su corazón Cuando su padre Ya cansado Se fue A dormir Apagó Apagó El candil Aquel muchacho Se despertó Y sigilosamente Se sentó En la mesa De su padre Intentando imitar La letra De su padre Comenzó A pasar a limpio Los papeles Una noche Lo hizo Otra noche También Otra noche Ya iba Más ligero Porque estaba Cogiendo habilidad Sus ojos jóvenes Su mano ágil Estaba cogiendo habilidad Por el amor Que tenía Su padre Aunque intentaba Dormir A eso de las dos De la madrugada Se despertaba Y otra vez Iba a la mesa Encendía el candil Y escribía Estaba ya cansado Cuando un día En la comida Su padre Exultante Le dijo A su esposa Y a los tres hijos Estoy contento Esta semana He ganado Más que Hace años No ganaba Y No sé Parece que Estoy recuperando Facultades Me han pesado Y casi que estaba A la par De los jóvenes De los escribientes Más jóvenes El muchacho Cogió ánimos Ante lo que su padre Había dicho Estaba contento Estaba entrando dinero A casa La esposa Lo besó Y dijo Voy a seguir Con el esfuerzo Sin embargo Poco a poco Comenzó a deteriorarse La salud del joven Estaba pálido Ojeroso Por las mañanas Se dormía Ya no tenía Igual El apetito Y llamaron A los padres El tutor Dijo El muchacho Es inteligente Pero Está perdiendo Asignaturas Ya no está Rindiendo Igual Se me duerme ¿Qué pasa Con su hijo? Siempre ha sido Un chico aplicado Pero Se está juntando Con malos Muchachos ¿Acaso es que está enfermo? Los padres regresaron a la casa Y cogieron al hijo Hijo Tú eres Tú eres nuestro hijo mayor Tú sabes con cuánto esfuerzo Te mandamos a ti al colegio Hijo Esfuérzate ¿Cómo puede ser Que estés suspendiendo materias? Tu profesor Nos ha llamado la atención Qué tristeza para mí Para tu padre Que me dejo la vista Y la mano allí Pasando a limpio Hojas y hojas Para que tú puedas ser Un hombre mejor que yo El día de mañana Por favor hijo El muchacho Estaba a punto De declarar Por qué perdía Asignaturas Por qué Ya no estaba Igual de despierto Y de brillante Los estudios Pero Guardó el silencio Y dijo Bueno No se lo voy a decir Ahora Que está muy enfadado Se lo diré En otro momento Se siguió levantando De madrugada Pasando a limpio Las hojas Ya había cogido Ese hábito El cuerpo Se le había Acostumbrado Y entonces Escuchó al padre Mujer Estoy feliz Pasaron unos días Estoy feliz Me dicen en el trabajo Que si sigo así Hasta me pueden Ascender Así que Yo verdaderamente No sé lo que pasa Pero Pero Si trabajo en este ritmo Quizás podemos cambiar Una casa mejor Los estudios de los muchachos Los podremos pagar Estoy 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 Recuperando Mi 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 destreza En el trabajo Pues yo querido Tengo una mala noticia Para darte Me han vuelto a llamar La atención En el colegio Si tu hijo Sigue así Probablemente Repita el curso Que que El hijo Ya no podía aguantar más Y entonces Dijo Ya lo voy a decir Me van a volver A regañar Ven aquí Llamaron al muchacho El padre le dio Un pescozón en la cabeza Otra vez Y nos han dicho que puede Pero que te pasa hijo Es que no comes Mira que ojeras tienes No estarás tomando alcohol No estarás haciendo Cosas malas Te estas fugando Acaso las clases El hijo callaba Y quería decir Cuando recordó La conversación Que había escuchado Que hasta sus padres Podían mejorar De vivienda Que podrían pagar Los estudios A sus otros hermanitos Y quería confesarles Que es lo que pasaba Pero por otra parte Decía Como le voy a dar A mi padre Esta decepción Hasta le han prometido Un ascenso en el trabajo Sufrió la reprimenda Cayó Guardó silencio Y aquella noche Otra vez se sentó A la mesa Pero ahora No solamente Escribía Sino que también Lloraba Porque su padre Le había dicho Sus últimas palabras Hijo me avergüenzo De ti No sé si mereces Tanto esfuerzo De mi parte Creía que eras Un buen muchacho Pero Se ve que estaba Equivocado Y esas palabras Hirieron el corazón Del hijo Así que escribía Y se le caían Las lágrimas Mientras que lo hacía Había pasado tiempo Así que el muchacho Dio una cabezada Porque se le había Acumulado Tanto sueño Y tanto cansancio Que dio una cabezada Y se le cayó El tintero Al suelo Hizo ruido Despertó Guardó silencio Y en ese momento Ladraron los perros En la calle El sereno Dio una voz Se quedó muy calladito Y parecía que Su padre No se había dado cuenta Del ruido Quizás Con el ladrido De los perros Con el ruido Del sereno Había seguido durmiendo Así que el muchacho Enseguida Recuperó la frescura Por el susto Y continuó escribiendo Escribiendo Sin darse cuenta De que el viejo Se había levantado Y había ido Hasta el dintel De la puerta Había asomado la cabeza Y vio a su joven hijo Allí escribiendo Con tanta agilidad Los papeles Que el mismo Tenía que escribir Los papeles Que luego Pesaban más Y por eso ganaba más Y ahora el padre Lo entendió todo Se sintió tan mal Este hijo mío Le he estado riñendo Le he dicho que me avergüenzo De él Y estaba Todo este tiempo Sacrificándose por mí Por eso ganaba más Por eso estaba Incluso a punto De un ascenso Comenzó a llorar Llegó por detrás Y sin medial palabra Besó a su hijo Y lo abrazó Con todas sus fuerzas Y le dijo hijo Perdóname Lo llevó A la cama Lo acostó Lo grande que era En medio de él Y de su madre Y le dijo hijo Estoy orgulloso de ti Descansa Mañana Ni yo trabajaré Ni tú irás Al colegio Será un día De familia Descansa Y el hijo Se sintió El más rico Y el más feliz del mundo Y por fin Descansó Plácidamente Entre su padre Y su madre Y nos habla De un Joven escribiente Florentino Que amaba Tanto a su padre Que estaba dispuesto A sacrificarse Por él Cuando yo la leí Me ministro mucho Como hijo de Dios Que soy Habrán Secretarios de Dios Habrán Escribientes de Dios Que quieren ayudar Al padre En una tarea Tan grande Como la que tiene En este mundo ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro Vamos a orar Padre te doy Las gracias Gracias Señor Porque En esa valentía Y en ese sacrificio Vemos a Cristo Él Por amor a ti Bajó a este mundo Indudablemente Por amor a nosotros Pero Dijo Nadie me quita Mi vida De mi propia Voluntad La doy Ese mandamiento Recibí de mi padre Él fue enviado Por el padre Cumplió su tarea Con fidelidad Porque quería Agradar el corazón Del que le había enviado Que buen hijo Que buen escriba Que buen secretario Encontraste en él Y nosotros Tomamos Señor En esta noche Tu palabra Y la ponemos En el medio De nuestro corazón Y entre nuestras cejas En nuestra mente Para pedirte Que también Nos permita ser Buenos siervos Y buenos hijos Cuenta con nosotros Para lo que estás Haciendo en el mundo Señor Señor Sabemos que Hay mucho para hacer Y para hablar Sabemos Señor Que Los hombres De esta generación Están en tinieblas Y sin darse cuenta Han caído En una incredulidad Y en un endurecimiento Que no va a ser fácil Ser tus escribas Ser tus Tus sabios Tus apóstoles Tus profetas Para Nuestros compatriotas Y para nuestros vecinos Pero Señor Aquí estamos Señor Enos aquí Queremos agradarte Queremos trabajar Contigo Queremos madrugar Y permitir Que tú nos envíes Queremos Señor Ir al secreto Para que tú Nos llenes Y podernos vaciar En este mundo Que está tan necesitado Queremos ir A tu presencia Para que nos enciendas Como una antorcha Y luego ir a alumbrar En medio de las tinieblas Aquí está nuestra vida Padre Úsate de ella Señor Y gracias Porque Nos Nos impartes Nos impartes El sentir De tu corazón De misericordia De amor De no cansarte Esa es tu paciencia Que no quieres Que nadie se pierda Sino que todos Vengan al arrepentimiento Esa es la compasión Del hijo Que dijo Dijo Tengo compasión De las multitudes Porque están como ovejas Sin pastor Rogad Al Señor De la miez Que envíe Obreros A su miez Queremos Señor Ser esos obreros También nosotros Gracias Padre Tú vienes pronto Los tiempos Han sido acortados Han sido acortados Nos exhortas a hablar A tiempo Y fuera de tiempo Pero no queremos ir En nuestra fuerza Danos tu gracia Tu unción Tu mensaje profético Tu revelación Tu autoridad Que la mano del Señor Esté sobre nosotros Como estuvo sobre Esdras Que los hombres Vean en nosotros Tu sabiduría Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Gloria a Dios Amén Aleluya Amén 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 Amén